Una alianza por los empleos. Es la propuesta del presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, aprovechando la conmemoración del Día Internacional del Trabajo 1 de mayo. Según el empresario Sanpedrano, es momento de unificarse como país y avanzar en una sola voz. En los últimos años, la empresa privada ha generado 148 mil empleos solo en 2021, según datos de aquel entonces de desarrollo económico. 41 mil empleos eran solo del proyecto de empleo por hora y más de 150 mil empleos deberían emplearse cada año, según datos de el COEP. Además, añaden que solo en la pandemia COVID-19 se perdieron unos 500 mil puestos de trabajo. Los tiempos van cambiando y hoy más que nunca debemos luchar juntos y en unidad para preservar los empleos, combatir la crisis que provoca el entorno internacional y el entorno interno y que ha traído tantos problemas de pobreza, desempleo, migración, entre muchos más. Desde el sector privado, les invito a que realicemos juntos una alianza para preservar los empleos que ya existen, pero a la vez que podamos crear condiciones para fomentar más emprendimientos y crear nuevas empresas que generen oportunidades y trabajo de Honduras. Juntos, con diálogo, con acuerdo, con concertación, estoy seguro que lo lograré. Entretanto, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa se remarca la víspera económica que tendrá Honduras sin políticas claras para generar empleos. Es momento de consensos entre todos los sectores antes de que haya un conflicto social mayor, sea clara. Generan alrededor de 491 mil nuevos empleos. Entonces, ¿qué va a suceder si se pierde, verdad, toda esta inversión en este tipo de sectores? Se van a perder todos esos empleos. Además, que hay alrededor de 41 mil empresas MIPIMES que operan alrededor de lo que son estas industrias de la manufactura, por ejemplo, que también van a verse impactadas en caso de que se apruebe la ley de esta manera. Entonces, sí, económicamente va a resultar un grave impacto. Y desde el gobierno responden. Se podría hacer mucho, pero sin que varios sectores critiquen antes de conocer, saber y condenar. Cuatro años no serán suficientes, deja claro el canciller de la República de Honduras, Eduardo Enrique Reina. Mire, el gobierno de la presidenta ha estado abierto al diálogo. El problema, obviamente, es cuando se hace una propuesta específica y se ataca de inicio. Ni siquiera hay espacio para dialogar sobre las propuestas concretas. Se ataca desde todo punto de vista, permanentemente. Entonces, obviamente, el diálogo no se hace con una arma amenazando la cabeza o atacándonos permanentemente. Yo creo que si hay voluntad de diálogo es lo que se ha estado buscando hacer para que se dialoguen. Bueno, yo creo que el pueblo hondureño, como dijo la presidenta, será el más fiel testigo en las próximas elecciones. Cuatro años son pocos, son 12 años de destrucción del país. Hay que ir retomando. Y como tal, pues, yo creo que los resultados que se den en este gobierno de la presidenta Castro servirán, pues, para que el pueblo hondureño analice. Según las últimas estadísticas de fuentes oficiales, el gobierno o empleos asalariados son alrededor de 230 mil. Entretanto, el sector privado genera 1.8 millones de puestos de trabajo. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.